Mantuvo el arco en cero, su equipo ganó 2 a 0 y está en el tercer lugar tras seis jornadas del fútbol chileno. Pelotazo largo que generó problemas en los dos equipos. Destacamos el control orientado de parte de Torres aquí a Rodríguez, a Fernández, perdón, a Braña Fernández se le queda un poquito atrás en ese segundo control. Y le genera no tener el mejor ángulo para rematar muy bien Carlos Lamp. Este, este control se le queda un poquito atrás, pierde tiempo, Valver Huerta lo alcanza a presionar y bien Lamp para contener. Cuando el partido se iba, parecía que Calera daba el primer abrazo en el primer tiempo. Sí, esta fue decisiva, tal como lo dijo el técnico de Guachipato. La atajada de Carlos Lamp, porque unión la Calera hace todo bien. Desborda, consigue centrar, llega bien a Van, haciendo un buen remate, pero desafortunadamente está bien colocado Lamp. Y con mucha reacción evita lo que podría haber sido el 1 a 0 para Unión.